Finalmente, ¿de qué trata todo esto? La piedra representa el gran impulso de la raza humana. Con cada giro, vuelve y salva a la raza humana de sí misma. La primera vez que aparece salva a los simios hombres de una extinción segura. La segunda vez que aparece salva a la raza humana del dominio técnico de la era actual. Sin la intervención del monolito, el curso que tenía hubiera conducido también a una extinción segura. La tercera vez que aparece, inicia Bowman en un tipo de conciencia cósmica. Bowman ha ido hasta el fin del universo y regresado. Sabe que está encerrado en una prisión que él mismo diseñó. Que es el significado de las últimas escenas en la habitación que se asemeja a un hotel. Pero Bowman comprende que está completamente atrapado. Lo cual Kubrick logra simbólicamente cuando rompe la copa de vino. Incluso, después de todo lo que ha pasado, Bowman, este sigue cometiendo errores. La copa de vino es como un enigma zen que ilumina la mente como un destello. Su propia fiabilidad abre la escena hacia el clímax cuando el anciano fallece en la cama y ve el monolito por última vez. Se ha completado la gran obra de la piedra. Ahora existe un hombre, un humano, que comprende el universo mayor. Este hombre comprende también que está atrapado en una cárcel que su propia conciencia ha diseñado. Con la comprensión de su propia fiabilidad y su espíritu atrapado, finalmente se libera del reino de la prisión del hotel o del mundo de la ilusión. En ese instante comprende lo que trata de decirle el libro de piedra. Levanta su mano en un gesto de comprensión y en ese instante se ve transformado, sin morir en el niño de las estrellas. La piedra le ha dado a Bowman los dones que la piedra filosofal siempre prometió. Bowman ha alcanzado la noxis total o el conocimiento y ahora se ha convertido en inmortal al dejar atrás la muerte física y renacer. En ese momento atravesó el monolito por última vez. La tierra está ahora frente a él y va a renacer en el planeta. Bowman será un nuevo humano, tan diferente del Homo Sapiens como el Homo Sapiens lo ha sido del simio hombre que levantó ese hueso hace mucho tiempo. El tema de Nietzsche que cubre del simio al hombre y al superhombre en sus ensayos de Así habló Zaratustra es reflejado perfectamente en la música de Strauss y la película de Kubrick. Kubrick ha evocado la evolución espiritual y física de nuestra raza en su transformación causada por esa piedra negra mágica. Kubrick utiliza las alegorías alquímicas a lo largo de la película. Las analogías obvias están representadas por las alineaciones celestes que anteceden cada transmutación alquímica de la película. La segunda alegoría más importante es que se trata de una piedra negra que inicia las transmutaciones. Nuevamente, esto refleja la tradición alquímica sobre la piedra negra que causa la transmutación del alquimista. Pero existen otras claves que son igualmente interesantes. Bowman es también el nombre de la constelación de Sagitario, que está representada por un hombre y un arco. Esto en sí mismo puede carecer de interés, pero uno de los grandes secretos alquímicos está relacionado con la posición del centro de la galaxia. Este punto en el cielo aparece justo al lado de la constelación de Sagitario. De hecho, el bow, el arco, y el hombre de Sagitario están disparando su flecha directamente al corazón de la galaxia de la Vía Láctea. Bowman representa la flecha del Sagitario a medida que pasa a través del centro de la galaxia. Esto se refleja más adelante en la secuencia Más allá del infinito, en la cual Bowman es testigo de la explosión de una galaxia. También la cantidad de tres que aparecen en la película tienen un gran significado alquímico. En alquimia, el proceso para desarrollar el alma, que es muy importante para completar la gran obra, es el proceso en etapas. Estos procesos están llenos de misterios profundos. La mejor descripción de este proceso es que se parece a un caduceo, con sus dos serpientes en espiral a cada lado del centro. Esto también está representado por la cábala, o el árbol de la vida. El árbol de la vida consta de tres columnas principales. Para pasar de un reino o aspecto a otro de la cábala, uno debe usar una de estas tres columnas centrales o procesos. Si se suman los números de 2001, 2 más 0 más 0 más 1, estos suman tres. El título después de 2001 consta de tres palabras. Se presenta un eclipse de tres cuerpos celestes al comienzo de la película. Hay tres entidades conscientes a bordo de la nave Discovery y tres entidades inconscientes, los hombres que hibernan. Bowman, pasan por tres etapas de transformación en su vida al final de la película. En World Riddle, también aparece tres veces. Sumamente interesante es el uso de la cábala en la película. Como se menciona previamente, existen cuatro grandes esferas en el árbol de la vida. Kubrick refleja estas esferas en cada uno de los cuatro capítulos de 2001. El primero es la esfera terrenal, representada por Malkuth, que es la céfira localizada en la base del árbol de la vida. Es la esfera del reino o de la humanidad. La segunda esfera es la de la luna o de la céfira Yesod. La tercera esfera es la del sol o de la céfira denominada Diperet. Y es la esfera final del árbol de la vida, es la del ser supremo o conciencia, representada por la céfira llamada Keter. Al igual que las grandes obras alquímicas, la película 2001 aparece desglosada en cuatro capítulos. El primero, la secuencia del hombre simio, es el único episodio que sucede en la Tierra. Esto representaría la esfera de la Tierra o Malkuth, de acuerdo con la cábala. El segundo capítulo se presenta fuera de la Tierra, con Haywood Floyd viajando a la luna. Finalmente culmina en la superficie de la luna. Este capítulo representa a Yesod en el árbol de la vida o la esfera de la luna. El tercer capítulo, que corresponde a la misión a Júpiter, es un poco más complicado. Para comprender el significado cabalístico de esta secuencia, es importante entender que en el guión original de Arthur C. Clarke y Kubrick, la nave Discovery se dirigía hacia el planeta Saturno y no a Júpiter. Como se indica previamente, Kubrick se vio obligado a cambiar a Júpiter porque era muy difícil representar los anillos de Saturno. Esto es muy importante porque en la cábala, uno puede intercambiar lugares entre el Sol o Tíferet y Saturno. En otras palabras, Saturno se puede utilizar como representación simbólica del Sol. ¿Es una coincidencia que este capítulo, que originalmente representaba un viaje a Saturno, trate también del tercer reino de la cábala, Tíferet? Cuando uno considera que este intercambio es permitido en las reglas de la cábala, la secuencia viene a representar la tercera esfera del árbol de la vida. La cuarta y última secuencia en la película representa el viaje hacia el infinito.